Bueno amigos, pues ya vamos a empezar a... Ahí va una pool de friega, ¿eh? Ah, como les decía, ya vamos a salir del estado de Chihuahua No, 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 no Vamos para los 20 de Chicali Tenemos para descargar la cinta mañana Así que... Nos agarra hasta Kaboshi Ahí dormimos en Caborca y nos levantamos a las 6, 7 de la mañana Y empezamos a llegar viendo la cinta ¡Vamos! Bueno, disfruten de la 5, 7 de la sierra, muy hermosa Mientras yo me concentro... En los que vienen de frente Aquí se compa como se invade ¡Vamos! 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 Acá se costó uno aca se costó uno كن le pasa aca ¡Vamos! Yo no sé lo que es una salida o un accidente, no quiero ni siquiera pensar en tenerlo. ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya vamos a salir del estado de Chihuahua y Principia Sonora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!